Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Sunset Park, novedoso y único en Centroamérica, con un concepto diferente y único frente a la playa. El cual forma parte de la exitosa estrategia SurCity, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele en el Departamento de la Libertad. Sunset Park, novedoso y único en Centroamérica. Llegamos ayer en la mañana, ya fuimos a visitar lo que hicieron SurCity, el puente bonito, esto está maravilloso y espero que mi presidente Bukele siga haciendo cosas buenas. Pues la verdad es bastante emocionante porque es algo nuevo que nunca se había implementado en esta zona particularmente, como el turismo. Y pues yo tanto como mi hermano residimos aquí cerca y nos llama mucho la atención porque es algo que nunca antes se había visto. Me encantó y pensando en mis nietos, que yo pienso el próximo año, Dios mediante, poder traer a mis nietos y que vengan a disfrutar de este parque tan bonito. Gracias a los lazos de cooperación con la República Popular China, se logró la construcción del Centro de Diversiones, con el cual se atraerá a turistas nacionales y extranjeros, algo que se traduce en un impulso a la economía del país. Los gobiernos de la provincia Zhejiang y su capital Hangzhou decidieron donar cinco juegos mecánicos para el parque de diversión Sunset Park, con miras a sumarse a los esfuerzos del gobierno salvadoreño para mejorar de manera integral la infraestructura turística de la región. Como todos ustedes saben, Surf City ha sido un proyecto insignia de este gobierno. Probablemente es nuestro proyecto turístico más exitoso a la fecha. Aquí, que estamos donde se inició Surf City, en estas playas ya conocidas por todos de la Libertad, aquí el Puerto de la Libertad, el Tunco, el Sonte, etc. Decidimos crear lo que se conoce como Surf City, que es básicamente un circuito de playas. El parque de diversiones cuenta con cinco juegos mecánicos, entre estos, la Noria, con una altura de 25 metros, desde la cual podrá apreciar el Pacífico salvadoreño. El barco pirata. El carrusel. Salto de rada. Y el rollercoaster. Hay bastante atracción, además de las ruedas. Siento que los restaurantes han quedado un poco más mejor. Y hay bastante seguridad, que eso es lo primordial para el salvadoreño, pues hoy en día. Además, Sunset Park forma parte del complejo turístico del Puerto de la Libertad. En poco más de tres años, tres años y unos meses, hemos invertido en la Libertad casi 400 millones de dólares en el proyecto de Surf City. Una inversión que jamás se había visto, y no lo digo solo por decirlo, cuando se había invertido 400 millones de dólares en turismo. Y peor aún, cuando se había invertido 400 millones de dólares en turismo de un departamento. Al atardecer, el presidente Nayib Bukele y la embajadora de la República Popular China dieron por inaugurado el nuevo escenario turístico de clase mundial. El parque de diversiones Sunset Park es una nueva apuesta que se suma al circuito Sur City, a través de la cual se dará una fuerte inyección a la economía nacional. Este mismo proyecto se va a replicar este año en los departamentos de Santana y La Unión. No tiene nada que ver con Surf City, pero sí tiene que ver con turismo. Y creo que son lugares importantes del turismo que también necesitan ser desarrollados. Aquí no hay nadie de la Unión. Bueno, William es de la Unión. ¿Quién más hay de la Unión aquí? Hay un par ahí. Bueno, mi mamá. Gracias. Gracias.